No olviden correr, decir que vieron algo, tambalear a la cámara y gritar como niñas ¿Estás mami? Señor, ¿qué opinaste de que la supuesta bruja que aparece en el bosque? Pues que te cuento, la verdad no solamente vive una bruja, sino también la llorona, la patasola y lo más feo, reggaetoneros Hoy dormiremos en este lugar De repente suenan ruidos en el bosque Amigos, creo que estamos perdidos ¿Qué? ¡Oh no! ¡Oh! ¡Alma tembran! ¿Dónde está Josh? ¡No! ¡Otra vez esa música! ¡Ellos están aquí! ¡Bran, espérame! Oye mami, levántate pues Hola Jesse, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Está pasando aquí? Está a punto de comenzar el perreo ¡Oh! ¡Te gané bruja! Tengo un full Hola Jesse ¿Josh? ¿No estabas muerto? Hola Bran ¿Pero qué pasó? ¿Con ese horrible ritmo que solo denigra a la mujer y la hace un objeto? Que comience la tortura ¡No!